Algunos vecinos de la colonia La Alianza fueron víctimas de un desafortunado incidente en el cual hubo un incendio y no han podido despejar la mayoría de sus pertenencias. Por eso le pedí al secretario de Servicios Públicos, por medio de un oficio, que los apoyara en la recolección y así puedan darle la vuelta a la hoja. Y a ti, ¿a ti qué te preocupa? Escríbeme y juntos escribamos una historia digna para Nuevo León, porque a mí, a mí me ocupa lo que te preocupa.